¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy estamos con El Demente. Martín, ¿cómo estás, loco? ¿Todo bien? Estoy excesivamente. Bueno, te mudaste, loco. ¿Tienes serios problemas con las drogas, man? No. Rod me encanta. A Rod lo amo. Estuvo la semana pesada acá. Somos amigos, nos juntamos siempre. Yo te digo una que a mí me gusta mucho, que no la conocí y que la descubrí hace poco, lo puse en Instagram y todo porque me volví fan. Ya me vi todos los videos, que se llama Sophie Maure. Hice un show con ella. Yo trabajo con actores muy seguidos. Y a Nickelodeon. Yo estuve en visitas al set de Hollywood. Se está yendo a reír en YouTube. Ahora sí que se nos ha acabado el tiempo de mente. ¿Me estás echando? ¿Puedes entrar a mi Twitter? No tengo problemas con mi familia. No problemas de que estamos enojados, sino que mi familia tiene problemas. ¡Bien, loco! No trabajo con vos y a la verga. De mente, vení. Ponete en bola hace un rato que vieron ver si no se me pasaron. Muchas veces me siento como, sobre todo cuando íbamos a promocionar el libro, o cosas así, que eran charlas con chicos de juveniles, de 15 años, por ahí. Me interesaba mucho saber qué opinaban. Porque, en serio, que uno piensa que, bueno, que deben pensar así, que deben hacer así. Y es un mundo distinto. O sea, y a mí me sorprendió eso. Y entonces, capaz que vos tenías como una llegada más fácil a ellos, o tenías una manera de entenderlo mejor o de... Y a Nickelodeon. Quiero no despertarme nunca jamás de este sueño Porque la familia viral es lo primero Y demostrar que nada nos va a parar Na, 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 nada nos va a parar